Visión Laboral, con Javier Cerón. Bueno, pues la CTM sigue adelante con su trabajo de línea y acción, sobre todo porque ahora establecerá un convenio con el INC en cabeza a Miquel Arreola del sentido de mejorar la atención a los trabajadores en clínicas, hospitales y centros de atención hospitalaria en todo el país, por lo que las organizaciones sindicales integrantes de la Confederación de Trabajadores de México la próxima semana tendrán una reunión en el Auditorio Fernando Amilpa donde realizarán este convenio que será para bien de los trabajadores en la medida en que son los aportadores en el organismo tripartita junto con los empresarios para que el Instituto camine en todos los órdenes. Así lo dio a conocer el cómic ejecutivo de la CTM encabezado por Carlos José de Zalón al señalar que habrá estrecha relación con los organismos tripartitas como el INC, el Sinfonavis, Fonacot y Fonsar, entre otros principalmente. Por otra parte, bueno, el problema sigue latente ahí con los trabajadores de Mexicana de Aviación. En la medida en que desconocen el monto de los nueve aviones que se vendieron y que insisten sean canalizados para la liquidación de los trabajadores, aunque este monto pues no alcanza a cubrir todas las expectativas de los 8.500 trabajadores que actualmente están en el desempleo y que formaban parte de los llamados trabajadores de tierra alucinados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación que encabeza Miguel Ángel y Údico Colín. Esperan que el síndico de toda esta venta dé a conocer los resultados en cuánto quedó la negociación de los aviones. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes, sería ser una esquinosa. Muy buenas tardes.